La verdad que lo estoy viviendo con mucha emoción realmente porque, bueno, son muchos años que venimos trabajando en nuestra facultad y poder seguir apostando a lo que es la educación, la educación pública y creer realmente en el crecimiento de nuestra facultad y de nuestra universidad creo que vale la pena para seguir trabajando, seguir haciendo con un equipo de trabajo excelente como hemos venido haciéndolo y bueno, y por otro lado en esto del despedirnos de nuestra decana que nos ha acompañado, la verdad nosotros teníamos muchos años compartidos con ella es decir que por ahí uno tiene algunos sentimientos encontrados pero lo que realmente me alegra es poder seguir apostando por lo que es nuestra facultad y nuestra universidad ¿Cuáles son algunas de las líneas de trabajo que van a estar fortaleciendo? Bueno, vamos a seguir trabajando todo lo que tiene que ver con la enseñanza de grado eso hay que seguir trabajándola con la modificación de planes de estudio el poder trabajar efectivamente con los cuatro claustros eso es una cosa que tenemos que sostenerlo y mantenerlo porque es necesario para poder seguir avanzando en el crecimiento de las instituciones bueno, eso por un lado, por otro lado el trabajo interdepartamental porque sabemos que muchos de los logros que se tienen justamente por los trabajos en grupos y no por lo que son situaciones aisladas o solamente planificar cosas demasiado acotadas tenemos que trabajar entre todos y de manera compartida para que sigamos creciendo gracias